Mucho gusto saludarlo, Raúl Farrán le habla, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches Raúl, para hoy y para toda la teleaudiencia. Bueno, esto es así, ¿no? La buena noticia dice que en marzo comienzan o comenzarían, según las reuniones que han estado teniendo en los últimos días, las competiciones en varias actividades deportivas de San Juan. Sí, es así Raúl, hemos tenido el día de hoy una reunión con las distintas federaciones de las distintas disciplinas, buscando un poco desde el comienzo de la actividad deportiva en competencia, cosa que hasta el momento no se había podido dar, y bueno, buscamos que en los primeros días de marzo ya tener la posibilidad de que comiencen los torneos de las distintas disciplinas, ¿no? Y que... Siempre Raúl buscando la manera más cuidada, obviamente en primera instancia, va a ser sin público en todas las actividades, para de esta manera, bueno, ir paso a paso accediendo a posibilidades de volver a una normalidad nueva, ¿no? Claro, claro. Respetando todos los protocolos, como corresponde, sin público, como usted recién lo dijo. Totalmente. ¿Qué podemos decir de los deportes que van a reiniciar las actividades? ¿Qué deportes son? Bueno, hoy esta mañana estuvimos con varias federaciones, el hockey sobre patines, estuvo el atletismo, el triatlón, la gimnasia artística, el hockey sobre patines, estuvo también la gente del kayak, la gente del handball, del básquet, del rugby. Bueno, las distintas disciplinas que hoy son más de 35 federaciones de distintas disciplinas que participaron de la reunión esta mañana, y básicamente hablando un poco del protocolo que tienen que armar para presentarnos las semanas que vivimos, y de esta manera poder presentar todos estos protocolos ante el Comité COVID y la Ministra de Salud para que nos den ya el ok final para el comienzo de los torneos. Obviamente, teniendo en cuenta que las federaciones se encuentran en condiciones y los clubes de comenzar un torneo los primeros días de marzo, ¿no? Claro, claro. ¿Estamos hablando todos de deportes federados? La mayoría que participaron esta mañana fueron deportes federados. Bien. ¿Y de los amateurs qué podemos decir? Los amateurs van a tener que pasar por la misma etapa, ¿no es cierto? Todos los deportes amateurs de la provincia seguramente vamos a tener reuniones sucesivas. Mañana, sobre el mediodía, también tenemos con todas las ligas de fútbol, la Liga San Juanina y todas las ligas del interior, para hablar sobre el mismo tema. Y ahí hay parte, obviamente, del fútbol amateur de la provincia, ¿no? Bien, bien. Bien, pero si hablamos de la Liga San Juanina de fútbol, ¿estaría habilitado para comenzar el campeonato desde el mes de marzo o todavía no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Todas las disciplinas van a tener la posibilidad de comenzar sus torneos. En un principio, buscando torneos que sean torneos cortos, para poder comenzar y finalizar. Y no se corte a la mitad, bueno, por la situación sanitaria que llegue a empeorar o no. Por supuesto, nosotros sugerimos que sean torneos cortos. Bien. De esta manera poder comenzar y finalizar los torneos y conseguir un campeón, que es lo que se busca. Y si hablamos del protocolo, equipo local, equipo visitante, terna arbitral y nada más. Cuerpos técnicos. Y dos o tres responsables, tres responsables por institución, buscando esas personas que sean no las que van a ver el partido, sino las que son los responsables de que el protocolo se aplique en cada institución donde se lleve adelante un partido. Está bien, está bien, está bien. Y como lo dijo usted, subsecretario, en los próximos meses se verá si podemos ir aumentando de manera gradual el ingreso del público, por lo menos hasta un 30% de la capacidad del estadio. Totalmente. Como ya nos tiene acostumbrada esta pandemia, tenemos que ir paso a paso, buscando, digamos, que el desarrollo sea exitoso, que no hayan contagios masivos, que no sea un foco de contagio de estos tornillos y demostrarle a la provincia que se puede hacer deporte y competencia de la manera más segura, ¿no? Perfecto. Leonardo Flores, subsecretario de Deportes de la provincia, ha sido realmente muy amable. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Raúl. Un abrazo para usted y todo su equipo. Muchas gracias. Hasta luego.